El derecho como conjunto de conocimientos, metodologías y teorías a construir un lenguaje que va evolucionando en paralelo con su desarrollo técnico. Esto ha llevado a los órganos jurisdiccionales a utilizar una lectura fácil para sus sentencias que nos permite entender las decisiones judiciales que inciden en nuestras vidas. Sobre esto platicaremos con Paula Méndez Azuela. Acompáñenme, comenzamos. Paula Jimena Méndez Azuela es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestra en Derecho por la Universidad de Columbia, Nueva York. En la Administración Pública Federal, trabajó en la Procuraduría Fiscal de la Federación y en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Formó parte del equipo jurídico que llevó el primer caso sobre la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México. Es asesor en materia de Derechos de las Personas con Discapacidad y Derecho Constitucional en Documenta, Asociación Civil. Actualmente es secretaria de Estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Paula, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida a tu programa Escuela Judicial. Gracias por invitarme. Es un gusto tenerte por acá. Paula, permíteme comenzar preguntándote qué entendemos o qué deberíamos entender cuando nos referimos a una lectura fácil de una sentencia. Es una gran pregunta porque suele a veces confundirse. La lectura fácil de una sentencia se refiere a un término de accesibilidad para personas con discapacidad. Es esta sentencia que se emite en asuntos que están dirigidos o tienen como quejoso o quejosa a una persona con discapacidad, especialmente discapacidad intelectual. Y es una sentencia que se hace, forma parte integral de la propia sentencia y se hace con un lenguaje mucho más cercano, mucho más simple que puede entender cualquier persona y específicamente una persona con discapacidad intelectual. En ese contexto y platicando previamente al programa, justamente me decías que hay una diferencia con la lectura sencilla o con la escritura sencilla de las sentencias. ¿Cuál sería esta distinción? Sí, fíjate que hay un poco de confusión porque la segunda sala, a principios de 2019, emitió un acuerdo mediante el cual se autoobligó a emitir lo que se conoce como sentencias sencillas y accesibles. Estas sentencias se emiten cuando el asunto tiene que ver con algún grupo vulnerable y específicamente aquellos grupos que tienen alguna limitación de comunicación. Entonces, puede ser, por ejemplo, personas con discapacidad, pero también puede ser pueblos y comunidades indígenas, personas migrantes o en general, cuando consideramos que la población en general va a tener interés en conocer esa sentencia. Entonces, la propia segunda sala determina cuándo se emite, ya sea porque el quejoso o la quejosa son parte de esa población o porque es un asunto de importancia nacional. Y estas sentencias son distintas porque lo único que se pide es que sean comunicadas en lenguaje ciudadano, un lenguaje que entienda a la mayoría de las personas. Por el contrario, la lectura fácil es una sentencia que sí tiene que estar dirigida específicamente a personas con discapacidad y es un método de accesibilidad para la persona en específico a la que va dirigida la sentencia, no ya para la población en general, como se entienden las lecturas sencillas y accesibles de la segunda sala. En ese sentido, entonces, una sentencia de lectura fácil tiene que atender sí o sí al contexto de la discapacidad con la que vive esta persona en lo particular. Exactamente, así se entiende y, de hecho, si tú ves las sentencias que ha emitido la corte en general, son hasta escritas en segunda persona, son dirigidas a esta persona en específico y, por lo tanto, se entiende que, por ejemplo, tendríamos que revisar incluso qué discapacidad presenta la persona. No se va a escribir igual una sentencia que está dirigida, por ejemplo, a una persona con autismo que a una persona con síndrome de Down. Por supuesto. Y, de hecho, creo que a veces se ha malentendido que cualquier persona con discapacidad necesita una sentencia en lectura fácil, lo cual es incorrecto. Una persona que tal vez tiene una discapacidad motriz no forzosamente necesita una sentencia en lectura fácil porque su discapacidad no está relacionada con alguna cuestión de comunicación. Definido, entonces, este alcance, que es un alcance directo a la persona interesada, ¿cómo y por qué nace esta necesidad? Pues mira, en la Suprema Corte es curioso que surge esta necesidad o obligación por petición expresa de un quejoso. En el Amparo en Revisión 153-2014, el propio quejoso solicita que se le emite esta sentencia en lectura fácil. Pero este es un concepto que viene de mucho antes. De hecho, en España lleva muchos años existiendo el término de lectura fácil, independiente de las sentencias, no solo para las sentencias, pero un poco se adopta de esa obligación de accesibilidad. Entonces, la accesibilidad para una persona con discapacidad intelectual no es que exista una rampa si la persona puede caminar. Pero es justamente que pueda comprender la información a su nivel. Y entonces, de aquí, este quejoso solicita que se le emite la sentencia en lectura fácil, y un poco derivado de que la Corte reconoce que existe esta obligación, en sentencias subsecuentes se empiezan a emitir las sentencias en lectura fácil. Sin embargo, no es una facultad reservada exclusivamente para el Tribunal Constitucional de México. No, de ninguna manera. De hecho, su obligación primigenia surge de la Convención para las Personas con Discapacidad. Y de aquí hay una obligación genérica, que es la de accesibilidad, que nos obliga a que todas aquellas cosas que vayan dirigidas a una persona con discapacidad sean pertinentes para esta persona y sus necesidades y los obstáculos, que removamos estos obstáculos. Entonces, si entendemos que como Poder Judicial, federal, local, al emitir sentencias, podemos estar generando un obstáculo para la propia persona a la que va dirigida, pues es obligación de la persona juzgadora emitir esa sentencia de tal manera que no contenga estos obstáculos. Y para esto es para lo que sirve la sentencia en lectura fácil. Y me parece muy importante esto que estás diciendo ahorita, porque precisamente no podemos considerar que existe un ciclo o que se cierre un ciclo de acceso a la justicia si la persona que recibe una sentencia no entiende lo que eso sucedió. Paula, vamos a una pausa. A nuestra audiencia, no se desconecten, apenas comenzamos. Están viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con Paula Jimena Méndez Azuela, secretario de Estudio y Cuenta Adjunta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace un momento platicábamos precisamente, Paula, en qué consiste la lectura fácil. Pero me gustaría preguntarte y probablemente abondar un poquito más, ¿cuándo se determina la necesidad de realizar este tipo de sentencias? Y sobre todo, ¿quién es quien la elabora? Pues al menos en la Corte ya se entiende como esta obligación genérica en cualquier asunto que involucra a una persona con discapacidad, sobre todo, como te decía, con discapacidad intelectual o muchas veces psicosocial, ya se considera, pues, a raíz de una obligación jurisprudencial que tenemos esta obligación de emitir estas sentencias. Entonces, en cuanto nosotros como secretarios o ministros nos damos cuenta que llega un asunto de este tipo, sabemos que vamos a tener que emitir ese tipo de sentencia, además de la sentencia tradicional. ¿Quién la hace? Pues la hacemos las personas que colaboramos con las personas juzgadoras o la propia persona juzgadora, llevamos a cabo estas sentencias, lo cual, pues, a veces es complicado, ¿no? Porque estamos por nuestra profesión educados a hablar muchas veces con un lenguaje muy complejo, muy técnico, muy elaborado. Y entonces, es la verdad difícil para nosotros a veces tener que formar estas sentencias con, pues, un lenguaje que puede entender prácticamente, pues, cualquier persona, ¿no? Entonces, nos apoyamos a veces, bueno, de recursos que hemos encontrado, ¿no? Hay, afortunadamente, muchas organizaciones a nivel nacional y a nivel internacional que han emitido ya guías de cómo se deben de hacer estas sentencias y, pues, nos apoyamos a través de esos documentos y esas guías para llevar a cabo las sentencias de lectura fácil. Me imagino que el reto es enorme, precisamente porque el lenguaje técnico lo que nos permite es dar por hecho ciertas cuestiones que en este momento o en la elaboración de una sentencia de lectura fácil se tienen que explicar, ¿no? En ese mismo contexto, Paula, me gustaría preguntarte, y antes de pasar a qué capacitación se tiene precisamente para la realización, ¿qué elementos son los fundamentales en la redacción de este tipo de sentencias? Me imagino que es fundamentalmente lo que la sentencia tiene como implicaciones en la vida, pero ¿qué otros elementos son los que se recuperan para redactar las sentencias de lectura fácil? Pues, mira, primero te diría que no hay una guía, y creo que es uno de los grandes pendientes de la Corte, es crear esta guía que nos dé claridad de qué tenemos que poner, pero en mi entendimiento y de lo que se ha hecho en la práctica, digamos, lo que tiene que contener de manera forzosa, digamos, es, pues, primero, qué es lo que estamos resolviendo, ¿no? Muchas veces cuando hacemos la sentencia no le queda claro ni al quejoso ni a la quejosa qué de hecho estamos resolviendo, porque hay veces que, pues, hay algo que se declaró improcedente, hay algo que se quedó sin materia, y entonces que quede claro qué es lo que estamos resolviendo. Y si hay algún criterio interpretativo que sea fundamental en la resolución de la sentencia, es algo que también tiene que quedar claro, porque esto impacta no solo a esa sentencia, sino al derecho de esa persona a la larga, ¿no? De qué manera va a poder ejercer ese derecho. Y finalmente, pues, el resolutivo y sus efectos. ¿Qué es lo que estamos decidiendo? ¿Y cuáles van a ser los efectos en la vida de esa persona? Que le quede claro qué va a cambiar en su vida, qué derechos nuevos está adquiriendo, o tal vez no nuevos, pero cómo estamos aclarando esos derechos que ya tenía la persona, pero que le quede claro qué pasa después de eso, ¿no? Entonces, de alguna manera como que traducir esos efectos y resolución que a veces ponemos en términos muy complejos, traducirlo a que la persona entienda perfectamente en su vida cómo se va a aterrizar. Lo has dicho y no quisiera dejar de resaltarlo, porque además creo que es uno de los elementos que mayores discusiones también ha tenido, y es que precisamente este tipo de metodologías, este tipo de formatos, lo que están haciendo es también garantizar que el acceso a la justicia no quede solamente como una cuestión de expedientes, no quede como una cuestión meramente de la decisión sobre un sistema jurídico. Lo que nos está garantizando también este espacio y esta metodología es otra vez recordar que dentro de los casos, atrás de los casos hay personas, atrás de esas personas están sus derechos y sobre esos derechos está la vida. En ese mismo contexto, Paula, me gustaría preguntarte, ¿qué capacitaciones consideras que deberíamos de dar, de tener precisamente? ¿Qué capacidades habríamos de adquirir para poder facilitar la elaboración y redacción de este tipo de sentencias? Pues mira, justo el año pasado y a principios de este año, en la corte justamente nos estuvieron ofreciendo, por ejemplo, estas capacitaciones de cómo llevar a cabo estas sentencias, cómo traducir el lenguaje. Creo que nos hace falta como abogados a veces encontrar esta creatividad lingüística para explicar términos y criterios que a veces nos es muy difícil traducir, encontrar la creatividad de cómo hacerlo de manera que las personas entiendan, pues sí, estos conceptos jurídicos como más abstractos. Entonces, creo que como juzgadores, juzgadoras y todas las personas que asistimos a estas personas, es necesario justo que ampliemos nuestro lenguaje, que nos capacitemos en la realización de las sentencias, y no solo esto, sino también la accesibilidad. Hay veces que inclusive la accesibilidad de un documento, lo estamos escribiendo tal vez, por ejemplo, para una persona ciega, pero no estamos tomando en cuenta si ese documento va a poder ser leído por un lector que utilizan las personas que tienen debilidad visual o son ciegas. Entonces, desde este tipo de cosas, son cosas que no sabemos y que la mayoría de la gente no la sabe, y que así como un arquitecto tal vez tiene que aprender cuáles son las medidas de un baño accesible o en dónde tienen que estar localizados los lugares de estacionamiento preferentes, pues nosotros como abogados y abogadas, y sobre todo como personas que trabajamos en la impartición de justicia, estas son las cosas en las que tenemos que capacitarnos, ¿no? Por supuesto. Vamos a hacer que nuestros documentos sean más accesibles. Vamos a una breve pausa, Paula. Acompáñenme, por favor, a conocer esta recomendación bibliográfica que sin duda alguna seguirá incrementando su gusto por el conocimiento jurídico. Estás viendo Escuela Judicial. Continuamos. ¿Qué sucede cuando la víctima se convierte en victimario? Para responder esta y otras interrogantes sobre cómo es impartida la justicia en estos supuestos, consulta la obra Juez o Jurado, un análisis a partir de los casos de mujeres maltratadas que se rebelan contra su tirano. Este libro retoma experiencias e historias emblemáticas de la doctrina alemana enfocadas en la violencia doméstica, desde los precedentes de la investigación de un homicidio hasta la respuesta del jurado al dictar una sentencia. Incluye un apartado que explica en qué momento un juez debe ser menos punitivo y más comprensivo en una situación de agravio reiterado, además de las resoluciones judiciales que se han emitido en esta materia. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Pablo, hace un momento platicábamos precisamente cuáles son las herramientas, las capacidades que habría que fomentar y construir también en el personal jurisdiccional. Así hace énfasis particularmente abogados y abogados que se dedican a la impartición de justicia precisamente para poder realizar este tipo de sentencias de lectura fácil. Si estás de acuerdo conmigo, yo con lo que decías lo resumiría en capacidades narrativas. Y es precisamente en estas capacidades narrativas que me gustaría detenerme un momento, porque me parece que puede ser muy riesgoso en algún punto caer en dar una redacción que sea más bien condescendiente, que lejos de reconocer que existe una condición de discapacidad con la que se vive, pueda llegar nuevamente a ser condescendiente con ella y tal vez hasta en algún momento victimizar a quienes lo están leyendo. ¿Qué opinas al respecto? Estoy completamente de acuerdo y creo que regresamos a lo que te decía hace un momento de que a veces confundimos y creemos que tenemos que emitir sentencias de lectura fácil para cualquier discapacidad, por ejemplo. Y eso es desconocer un poco el tema de diversidad de la discapacidad. No todas las personas necesitan una sentencia de lectura fácil y tal vez necesitan algo distinto, ¿no? Como decíamos ahorita, pues tal vez necesitan un documento que sea accesible para un lector o un documento en braille o probablemente necesitan, no les basta con una lectura fácil y necesitan algo en pictogramas porque ni siquiera pueden leer una sentencia, ¿no? Entonces, creo que es un tema de ir profesionalizándonos y ir desarrollando estas capacidades de atender a la accesibilidad que necesita la persona en específico. Entonces, siempre vamos a tener que tener estas reglas y a mí me parece que ha sido una gran labor, no solo de la Corte, sino del Poder Judicial que crecientemente emite estas sentencias, pues abrirse a entender que necesitamos hacer estos formatos alternos, pero creo que no se queda ahí, ¿no? Y entonces, justo en lo que dices, para no caer en esta condescendencia de ya encontré un documento que me funciona y así siento que ya cumplo con mis obligaciones de accesibilidad, pues no, no llega ahí. Tenemos que ir un paso más allá a atender a diferentes discapacidades y lo que cada una de estas necesita. Y no puedo dejar de ver esto como respuesta de la necesidad de una impartición de justicia más compasiva, no solamente más humana, sino que verdaderamente reconozca que hay una gran desigualdad y, como lo decías, una enorme diversidad en ello. Me gustaría regresar un poco al elemento de la escritura sencilla. ¿Dónde encontrarías un punto, si es que lo ves, un punto de relación entre la redacción para lectura fácil, la redacción sencilla, pero además con la apertura institucional, que más personas con independencia de su formación, inclusive con independencia de si viven o no con una discapacidad, puedan conocer y entender en mayor medida? ¿Consideras que habría una obligación pedagógica por parte de las instituciones de impartición de justicia de mantener en todo momento esta redacción sencilla? Completamente. Mira, de hecho yo creo que tendremos que ir evolucionando a que nuestras sentencias, las tradicionales, no sean tan complejas, pero tampoco podemos perder de vista que hay veces que, lo que decíamos, los tecnicismos o palabras como de un slang muy jurídico, a veces son muy difíciles de traducir. Entonces, creo yo que como una medida alterna, el tema de empezar a emitir estas sentencias accesibles y sencillas, como se le conocen en la segunda sala, que lo que permiten es justamente que la población conozca de qué manera estamos interpretando los derechos, ¿no? Más allá del quejoso, quejosa en particular, pues abrir esta puerta que todo mundo pueda conocer y entender las sentencias que estamos emitiendo. Y creo que esto va muy de la mano con el tema de lectura fácil, porque lo que nosotros hemos encontrado es que una vez teniendo estas sentencias como más simples de lectura accesible y sencilla, entonces hacer una traducción a una sentencia de un formato específico, como es el de lectura fácil, o como podría ser, por ejemplo, una traducción a alguna lengua indígena, es mucho más fácil, ¿no? Como que ya tenemos ahí los elementos y ahí sí simplemente es una cuestión de traducción, ya no tanto como de interpretación, que es lo que al final estamos haciendo cuando estamos haciendo estos formatos alternos, estamos casi casi interpretando qué dijo la Corte y cómo lo podemos llevar a un lenguaje ciudadano, yo diría, ¿no? Entonces creo que van muy de la mano, creo que es importante distinguirlas, pero pues la lectura fácil sí implica como esta profesionalización adicional, ¿no? Ya no basta simplemente escribirlo como para que lo pueda leer mi mamá, lo pueda leer mi primo, que tal vez no son abogados y queremos que comprendan las sentencias. La lectura fácil implica una profesionalización adicional, que es entender dónde están estos obstáculos y limitaciones que tienen las personas con discapacidad intelectual, para que no caigamos en escribirles como si fueran niños, porque no son niños, pero entender de qué manera podemos atender a que comprendan lo que se decidió sobre su asunto y además puedan seguir el cauce de sus derechos si es que esa es la conclusión de esa sentencia, ¿no? Paula, muchísimas gracias por habernos permitido platicar contigo, pero sobre todo porque nos has dado claves para entender esta materia que además de extendida, es muy necesaria. Muchas gracias a ustedes. Paula Jimena Méndez Azuela, Secretaria de Estudio y Cuenta Adjunta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A nuestro público, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente. Esto fue Escuela Judicial. ¡Gracias!